El referéndum que tuvimos en 2011 fue muy importante, pero es demasiado importante entender el proceso. Yo diría que empecemos un poco, muy rápido, diciendo los nombres y las instituciones en el sentido de... Yo me llamo Renato Divicola, del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua y de European Water Movement. Yo soy Filippo Bellini, también de Italia y también adentro del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. La cosa más importante que se tiene que decir es que nosotros nacimos políticamente y como exigencia después de Génova 2001. Antes el movimiento social era todo juntado. Había ONGs que se interesaban del agua, como por ejemplo el contrato mundial del agua. Habían otras cositas, pero nosotros sobre todo eso. Y estamos todos allá. En Génova, la respuesta del sistema fue para... Ya han llegado demasiado adelante. Ahora no hay otro tema. Violencia. Punto. Después de eso, de todo lo que pasó en Génova, el movimiento se... Eso se relacionaba con la privatización. No. Eso era general. Lo de Génova. Era general. Era contra los G2... G8. Ajá. ¿No? Usted, G8. Nosotros, 8000. Es igual. Y estamos adentro, las personas que se interesaban individualmente o como NGs, estaban allá dentro de este proceso. El proceso se paró porque militarizaron completamente la ciudad. Han hecho las zonas rojas. Han peleado todo demás. A nosotros como a las monjas. Bueno, han pegado a todos para dar un ciclo preciso. Ya basta. Ustedes ya han hecho la democracia. Termina acá. Bueno. Porque era un movimiento bastante grande. Vinieron de Europa. Tanta gente. Y etc. Alegre. Positivo. Propositivo. Y bueno, con el parar de este discurso, ¿no? Cada pedazo de este movimiento se preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Entre las personas que se interesaban de los bienes comunes y del agua, hemos empezado a pensar, hablar, decir qué hacemos, qué no hacemos, bla, bla. Y hemos dicho, habíamos visto que las ONGs hacían un trabajo precioso, pero no se movían. Se daban elementos de ideas, de propuestas, de cosas, pero estas ideas no salían a la calle. No, no era un movimiento. Así que hemos pensado de hablar entre nosotros y empezar a discutir con todos, obviamente. También con ONGs. Y hemos empezado a hablar de qué hacer, qué no hacer. Evaluar qué está pasando a nivel de agenda política sobre el tema de agua en Italia, etc. Y hemos llegado a la determinación que era necesario crear una ley marco sobre el agua. Porque en Italia no había una ley marco y no hay una ley marco sobre el agua. O sea, la ley europea del agua todavía no se implementó a nivel país. No, pero eso era también antes de lo que se ha organizado a nivel europeo. Y al no tener una ley marco, cada uno hacía lo que quería. Había solo una ley, una disposición, más que una ley, en la que se hablaba del full recovery cost, de la reorganización, no solo comunal, pero sobre todo a nivel de distrito, pero no más. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue eso de Génova? Lo de Génova fue en 2001. En 2001. En 2001. Y, bueno, hemos empezado esta discusión. Y hemos empezado a hacerlo geográficamente en muchos lugares. ¿No? Con nuestros tiempos. Eso es muy importante. Lo hemos hecho tranquilamente. Ahora, ¿qué hacemos? Y esto fue importante tanto por el agua, tanto por el discurso general. Porque si ahora vemos, el único movimiento que se ha mantenido desde 2001 hasta ahora es el movimiento del agua. ¿Por eso que lo digo? Sí, hemos empezado a hacer discusión. ¿Qué hacemos? Hablamos. Hablamos. Discutimos. Hacemos. En cada lugar. Y hemos llegado a la idea que era necesaria una ley marco. Pero que era necesario también quién somos. Tenemos que ser algo. No podemos ser todo. Que ya hay muchas tendencias al individualismo. Es de Montemaría. Así que, bueno. Y hemos pensado. Hacemos un foro. Como los foros sociales. Pero un foro italiano de los movimientos por el agua. No del agua. Punto. Por darle el carácter de movilización. Y hemos hecho todos los encuentros en los cuales hemos empezado a discutir de qué ley. Nosotros nos transformamos en un movimiento constitucional. Si la constitución no me da. Si la ley no me da. El parlamento no me da. La hago yo. Porque en Italia se puede presentar propuestas de ley. De la ciudadanía. Sí. 50.000 personas pueden presentar una propuesta. Además, si después la discuten o menos. Obvio. Y hemos empezado. Y yo creo que sea muy interesante cómo lo hemos hecho. Porque fue efectivamente el producto de un trabajo de cien y cien y cien de personas. Al final, yo he hecho una cosa. He tomado la propuesta de ley. Estuve a casa de mi madre. Digo, mami, ves un poco. ¿Qué te parece esto? Aquel tiempo ya pensaba un poco mejor que tenía el metal que podía. Y dice, bueno, hay palabritas que no entiendo, pero así, así, así. No, bueno. Digo, chicos, vamos. ¿Por qué? La dimensión de género. Absoluto. De género y de edad. ¿Por qué? Claro. Eso es muy importante. La dimensión de edad. Y ella me dijo, pero tienes que escribirlo un poco más amplio. No. Somos grandes porque lo tienes que leer todos. Y eso fue muy interesante. Bueno, la democracia puede ser un poco más lenta de lo que queríamos. Pero es que da muchísimo porque te da tantas ideas, tantas cosas. La idea de escribir bien grandote las letras es importante para que la gente la pueda entender, ¿no? Ahora, hemos hecho este proceso y hemos decidido lanzarla en una reunión que hemos hecho en Percara. Hemos hecho un encuentro nacional muy importante a Firenze en una comunidad… ¿Eso es más reciente o…? No, no, no. Siempre en el 2001, 2, 3, 4… Llegamos al 2006 y en el 2007 hacemos esta reunión y decidimos que era necesario recoger firmas. ¿Qué pasó? Que esta recogida de firmas fue un éxito increíble porque hubo un montón de gente que se ponía a recoger firmas y hemos recogido más de 400.000 firmas. No era firma simple, se tenía que escribir con el número de carta y todo eso. No era complicado, pero no era una firma, una asignatura y punto, ¿no? Así que teníamos la necesidad, pensábamos que podría ser buena la cosa, ¿no? Y esto lo hemos decidido de hacerla nosotros en una reunión nacional que hemos hecho donde se formó el foro italiano en marzo de 2006. Y allá es muy interesante porque había dos opciones. Hay gente que decía, sobre todo los ONGs, bueno, ahora va a cambiar el gobierno Berlusconi. Viene el otro gobierno y el gobierno nos hace una ley sobre el agua. La mayoría decía, no, 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 nosotros pensamos que ojalá lo puedan hacer, pero es importante que somos nosotros a tener en nuestra mano el proceso porque a saber qué hacen los políticos. Y hubo fricción, ¿eh? Pero al final se ha decidido de hacerlo y fue fantástico. Fue la primera decisión que nos marcó el camino. El hecho de ser conectado, pero independiente de las fuerzas políticas institucionales. Bueno, así que no es el rechazo de la política o el populismo, etc. No, es una precisa toma de decisión de autonomía. Hemos recogido todo esto. Éramos muy emocionados porque teníamos el presidente de la Cámara de los Diputados, que era el más avanzado que se hubiera elegido en aquel momento, que era Bertinotti de la Fundación Comunista. Nosotros pensábamos que ya estaba hecha, que se iba a discutir la ley. No, no se sabe por qué, por los 400 mil firmas que le hemos llevado en las manos a Roma, la pusieron abajo de la mesa y chao. Y no se ha discutido, ¿no? No se ha discutido. Y eso para nosotros fue un golpe. No se discutió en aquel momento. En aquel momento no se discutió. Y cuando oficialmente había la más amplia posibilidad que se pudiera discutir y legislar. Eso es importante. ¿Qué pasa? Que eso fue una gran delusión. Porque dice, si con este no pudimos, imagínate ahora qué hacemos. Y mientras que estábamos discutiendo eso, pasó que en el Parlamento no entraron la izquierda, decimos, real. Decimos, entraron solo algunos, decimos, moderados. Decimos así, ojalá fueron moderados. Bueno, bastante bueno. Bueno, de izquierda decimos más o menos, pero no concretos. Y la izquierda, que pensábamos, no entró. Berlusconi estaba re feliz porque dice, bueno, no hay ninguno en el Parlamento puede hacer lo que quiero. El PD, el Partido Democrático, que tanto decía que era por la agua pública, ¿no? Entre ellos sabían que no era así porque la privatización empezó sobre todo en las regiones rojas. En Toscana, en Emilia-Romaña, en Umbria, ¿no? Allá empezó la privatización. Así que, ¿te imaginas? Bueno, pero. Y dice, bueno, ahora es el momento que podemos privatizar. Y empezó con una ley, empezó a decir, bueno, ahora hacemos esto, 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 esto. Frente a esto, la única que nos quedó fue el referéndum. El referéndum abrogativo, porque nosotros no tenemos, desgraciadamente, referéndum propositivo. Solo borrar las leyes, ¿no? Y hemos hecho... ¿Qué se requiere? Que se requiere 500 mil firmas, que son bastantes. Firmas bien legal y todo esto, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Que, así que, por abrogarlo no podíamos poner cosas para la municipalización. Pero era solo para evitar la privatización. Y así que, además de todas las otras cosas, pedíamos dos cosas. Que se quitara de la tarifa, la ganancia, la ganancia. Porque muchos italianos no sabían que adentro de la boleta que iban a pagar, pagaban 10, 15, 20, 10 por ciento por la ganancia del capital, ¿no? Así que... Ustedes son muy anticapitalistas. Bueno, mirando los resultados, obvio. Así que, quitar esto, quitar el sueldo, para que si no le das de comer a la multinacional no le interesa. Y la otra, de parar, ¿no? La privatización, de parar esta cosa, ¿no? ¿Todavía está el texto del referéndum, de la propuesta del referéndum online? Hay de todo. Sobre el sitio del Foro Italiano de los Momentos Bravo hay de todo demás. Ok. Y... Nada. Y esto conlleva que hay una globalización enorme, ¿no? Ya habíamos hecho, en el pasado, ¿no? En la propuesta de ley que hemos hecho, la hemos ayudada con una marcha de 40 mil personas. O sea, no fue solo recogida de firmas, fue marcha también, ¿eh? Bueno, ahí está, este problema empezamos con el referéndum. Casi ninguno, al empezar, de los políticos nos interesaba mucho. El cinema, está bien, bueno, el cinema. Pero fue un éxito increíble. Porque todo el trabajo que hemos hecho antes de semilla, de poner semillas en territorio, etc. Así que, también en la universidad, que había joven que... No. Nosotros teníamos miedo de la cuestión de los jóvenes porque los ancianos sabían que significara no tener el agua, ¿no? Mientras los jóvenes dicen, ya la tienen, ¿no? Mientras que este gran trabajo que hemos hecho antes nos llevó a que había una movilización de masa increíble. Nosotros hemos hecho toda la campaña sin ayuda de ninguno. De las instituciones y de los partidos generales. Algunos ayudos, pero no mucho. ¿Cuál fue nuestra victoria fundamental? El entender que nosotros no éramos el agua. No éramos lo único que se interesaban de agua. Que nosotros éramos una especie de avanguardia, ¿no? De un pueblo. Que nosotros mismos éramos un pueblo del agua. Así que, no, 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 no. Que si tenemos problemas, tenemos que pedirle al pueblo que hacer. Hacer una campaña nacional, un referéndum, iba a dar un gasto increíble. ¿Y ahora cómo hacemos? Los sindicatos... Muchos ya no estaban de acuerdo. Decían, no, estamos de acuerdo con ustedes. Pero si la gente después nos va a votar, ¿qué hacemos? Y si la gente después vota, y si la gente... Siempre problema, problema, problema. Bueno, así te imaginas si daba dinero. Bueno, quizás que no era una excusa para no dar dinero. Sé que hemos pensado. Bueno, pedimos a la gente de ayudarnos. Y hemos hecho un... A aquel momento, ¿no se llamaba así? Un crowdfunding, ¿no? Diciendo a la gente, chicos, nosotros no tenemos necesidad de dinero. Hacemos una cosa. Esto es la cuenta. Si nosotros ganamos, te revolvemos el dinero que has dado. ¿Por qué? Por la ley italiana, si tú ganabas el referéndum, te daban un reembolso, un... No sé cómo se puede decir. Un reembolso. Un reembolso, ¿no? Y digo, bueno, tú, da dinero y nosotros te lo enviamos. Sin problema, ¿no? Y ahí llegaron. No me acuerdo cuánto dinero, pero hemos podido sacar volantes, afiches, lo que sea sea, programa radio y todo eso. Y eso fue muy importante. Y la otra cosa es entender que no... Los medios no darán nunca el espacio. Porque no estamos adentro de su sistema. Así que hemos tomado... Hemos hecho una bandera, ¿no? Una bandera así, con el color del agua, diciendo vota dos sí, ¿no? A la abrogación de la ley, etcétera. Y que se hemos hecho. Pero también esta bandera tiene que ser de movimiento. Tiene que moverse también la bandera. ¿Y cómo? El balcón. Poníamos la bandera en el balcón. Así que mi mamá, cuando abría la ventana, veía, ¡Ay, la señora tal, también ella va a votar! ¡Ay, ella! Sí, es una comunicación, decimos, circular y directa, porque es confianza por confianza, ¿no? Además del hecho que se tiene que ir a votar, ¿no? No era esto solo. Así que muchas señoras venían en nuestras sedes para tomar volantes, para ponerla dentro de la cajita del correo de su palacio o de su barrio o de su cosa. Así que en las iglesias nos decían, bueno, no en todas, obviamente. En algunas iglesias decían, bueno, terminada la función, ahora hay un chico que habla del agua para que se tiene que ir a votar. Porque la campaña que hemos hecho era, sobre todo, que se tiene que ir a votar. ¿Por qué? Porque los partidos, ¿no? Además de lo que decían, la derecha decía que no se tenía que ir a votar, que no servía nada, bla, 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 bla. Pero mucho de las instituciones de izquierda no le interesaba, ¿no? Que le caía bien también si no iba la gente a votar, ¿no? Así que podían decir, nosotros fuimos buenos, fueron los extremistas que quisieron hacer esto y no servía nada, bla, bla. Así que yo hablé en una cancha, ¿no? 50 mil personas antes del partido de fútbol. Eso es importante, pero ¿qué partido fue ese? No, no, era un partido de mi ciudad, obviamente, no, no, no. Pero el hecho que, porque, pero eran ultras, no eran de izquierda. Yo me fui allá y digo, bueno, chicos, usted toma, usted se tiene que lavar, se tiene que, el agua le sirve también a ustedes. ¿Qué pasa si después toca pagar también el agua, no? Y le expliqué la cosa, por favor, que vayan a hablar de esto. Y le he dado los volantes. Me llamaron el día después y dicen, ¿por qué tenemos que darlo nosotros? Viene aquí a la cancha y dos minutos antes que empezamos el partido lo vas a decir. Digo, ay Dios, los compas me decían, ah, con esto de los ultras, ultras, que no son, ¿no? Sí, bueno, dice, cualquier cosa, porque el pueblo es el pueblo, punto. Hubieron organizaciones de derecha que intentaron entrar en el comité de referéndum. Pero nosotros no lo hemos rechazado porque era de derecha. Lo hemos rechazado porque tenía una idea del agua estatalista. Porque ellos sí, eran contra la privatización. Pero porque el Estado podía mandar sobre la gente sin autonomía. O sea, el Estado como nacionalismo. Y nosotros a ver lo que pasaba en Israel y Palestina. O que pasaba con los kurdos, que los turcos no le daban el agua. El nacionalismo puede ser peligroso. No digo como la multinacional, pero es que privatiza el utilizo general del agua. Obvio que sería mejor si me dice si tiene que hacerlo la Suez o el Estado. Prefiero el Estado, obviamente. Pero un Estado que sea popular, que mantenga la autonomía de las organizaciones territoriales. Pero si hay un Estado que después nacionaliza y me bloquea todo y me quita la posibilidad de, como ciudadano, de vivir la gestión del agua, de dar mi aporte a esto, ya empezamos un poco a discutir, ¿no? Y así que le dijeron, no, disculpe, no pueden estar en el comitato referendario porque tienen estas ideas. ¿No? Pero esto que ha convocado, que mucha gente ha reflexionado sobre eso, claro, le hemos dicho. Porque siempre le dicen, ah, tú sos de derecha ya, tú sos de derecha ya. Algunos lo pensaron, ¿no? Pensaron, eh, pero. Así que fue una batalla contundente, pero sobre el tema, ¿no? Concreto. Y esto, eh, tú piensas que hay miles y miles de lugares donde se iban a votar. Necesitaba gente que iba a controlar. Necesitaba, necesitaba un montón de cosas. Necesitaba que los estudiantes que estaban, que son de una región, que están en otra ciudad, que pudieran votar allá con todos los documentos. O sea, a pensarlo, a pensarlo ahora, digo yo, no sé cómo hemos podido, ¿no? Una batalla de no sé qué. Y teníamos un comité central en Roma, obviamente, que era hecho de 15 personas, que tampoco estos pobres, me acuerdo que, no sé, algunos dormían allá, porque había necesidad de hacer, de hacer, de hacer, llamaban de toda Italia y todo eso. Entonces, hay gente que se comaba un bocadillo para comer y no una pasta. Sí, que hubo un voluntariado enorme, enorme. Así que nos sentimos pueblo. Y también la victoria que después hemos tenido no es del Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, no. Hemos hecho nuestra parte, lo que correspondía a una organización que ha trabajado por el agua. Pero es la victoria del pueblo. Y por eso que hasta ahora no se permiten todavía de tocar oficialmente, oficialmente estos temas. Quizás que ahora, quizás lo podemos hablar, en adelante lo van a hacer directamente como leyes, etc. Pero hasta ahora tiene miedo. Porque hasta ahora, cuando damos volante sobre el agua, la gente no quita el volante abajo. No lo gira. Lo lee, si es agua. Así que hemos ganado una batalla de hegemonia cultural, absolutamente. Fue la campaña más participada, política más participada en toda la historia de Italia. Eso lo han elaborado mucha gente, investigadores sociales, etc. Nos ha dado una credibilidad enorme que hasta ahora no hemos gastado. Tengo que decirlo muy bien. Hemos hecho errores, tantos errores, pero no lo hemos gastado. Y también en la televisión, así llamada de izquierda, no llamaron para el debate porque hay espacio donde se hace debate. Llamaban a los partidos a hablar de cosas que hemos hecho nosotros, que ellos no lo han hecho. Bien, pero algunas veces para ver, nos llamaron. Pero nos decían, bueno chicos, puede intervenir uno de ustedes que sea mujer, joven, ¿no? Que no pertenezca a ninguna organización, que no eso es una obra. Si venimos, decimos nosotros que viene a venir. Ah, no es posible. Bueno, chao. Sobre eso no, porque si íbamos a ponerle una persona que después podía ser, decíamos, empujada, ¿no? Violentada adentro de una transmisión televisiva, era injusto, no era bien. Y esto hemos entendido que se puede ganar también sin los media. Depende si tú sabes construir una comunicación alternativa real que llega a la gente, ¿no? Claro, estamos hablando del 2010-11, que no es la realidad de ahora, ¿eh? Atención. O sea, somos conscientes que hay diferencias de etapas, de cosas, de reorganización del sistema de las multinacionales y del poder capitalístico. Así que… No están dormidos. Sí. Y así que, obviamente, ¿y qué pasa? Que esta ley continuaba a estar en el Parlamento, ¿no? Y… Pero no se discutía. Así que hemos hecho una marcha, una marcha más, para decirle, bueno, cómo es posible que… Pero no se… No iba más allá. Y habíamos hecho también un conjunto de parlamentarios que se llamaba Parlamentarios por el Bien, Agua Bien Común, que intentaron hacer cosas. Al final, en 2014, imagínate, pusieron el tema en la comisión, ¿no? Pero se reunió dos veces, no ha ido adelante. Después hubo el éxito de las cinco estrellas, ¿no? Que una de las estrellas era el agua pública y que, efectivamente, nos ayudó muchísimo. Cuando no era el partido que se presentaba a las elecciones, nos ayudó muchísimo a nivel concreto, ¿no? No… No… No de palabras solamente. Eso se tiene que decir. Pero, una vez que subieron las escaleras del Parlamento, se, decimos, suavizaron. Bueno… Así que… Bueno… Lo suavizaron. Lo suavizaron. Lo suavizaron. Bueno, como sea. En estas cosas de amores no se sabe quién… Quién y qué. Bueno… Pero… Pasó que ellos quizás tenían la intención de discutir esta ley, propusieron una comisión, a la comisión, pusieron una compañera que estaba en el Movimiento del Agua, ¿no? Así que… No es que… Eh… Que tomó la ley que habíamos hecho, la arregló un poco, ¿no? Porque habían pasado dos años, etc. Y la presentó como elemento de discusión. Pero de allá, ahora, nada. Se han hecho reuniones, reuniones, reuniones… Y, eh… Han escuchado de todo demás del sistema económico, ¿no? También el… 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 El dueño del kiosco de acá, ¿no? De todo demás. Pero de nosotros, solo nosotros y algunos otros más. Punto. Así que ya en la dinámica, en la batalla, decimos batalla, bueno, batalla parlamentaria y de la comisión, se bloqueó todo. Se bloqueó todo. ¿Por qué? Porque, obviamente, el partido democrático, no solo la derecha. El partido democrático, no está de acuerdo con la remunicipalización del agua, ¿no? Porque si hubiera tenido la posibilidad y la intención de hacerla, que no le hubiera dañado, creo, absolutamente, al vencer el referéndum, tenían todas las posibilidades de remunicipalizar las alcaldías, ¿no? La gestión del agua en las alcaldías sin esperar una ley nueva, ¿no? ¿Cómo ha hecho Nápoles? Nápoles fue la única ciudad en Italia, ¿no? Que ha remunicipalizado totalmente el agua, que adhirió a todas nuestras cosas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no había un alcalde de PD. Había un alcalde que se llama de Magistris, que es un poco afuera de los partidos, ¿no? Y que, decimos, estaba bastante a la izquierda, ¿no? Y que, afortunadamente, lo ha hecho. Por lo menos tenemos este ejemplo, que sí, se puede. Y esto demuestra que los otros no han querido, no quisieron hacerlo. Eso es el problema. Hubiera podido hacer un gran empuje a una ley nacional, ¿no? Porque, obviamente, sí, la izquierda de las grandes ciudades tomaba casi el 70% de las grandes ciudades. Así que hubieran podido dar una ola nueva a todo el discurso. No lo han hecho. Así que hemos empezado a pensar en otra campaña, pero no llegó el resultado que queríamos. Por eso, cada cuando hacemos errores de evaluación. O de momentos, porque a veces es una buena idea, pero no es el momento. Frente a todo esto, hemos pensado en una campaña que se llamaba Obediencia Civil. ¿Por qué? Solitamente se hace campaña de desobediencia civil. Ajá. Nosotros dicen, no, ¿por qué? No somos nosotros que desobedemos. Son el poder que desobedece al poder, a la voluntad del pueblo. Así que la campaña se tiene que llamar de obediencia civil, de obediencia al resultado referendario. Haciendo, ¿haciendo qué? Haciendo, ¿haciendo qué? Haciendo, ¿haciendo qué? Pagando solo una parte del boleto del agua. O sea, un boicot, ¿no? Pero un boicot no sobre todo el pago del agua. Pero sobre la ganancia, ¿no? El porcentaje de ganancia que representaba la comida para el comercio y las multinacionales. Y esto lo hemos pensado, ¿por qué? Porque antes había una ciudad, sobre todo, en provincia de Latina, que allá un grupo de pensionados, cuando llegó la multinacional, que le ha hecho subir el precio de manera increíble, han hecho esta batalla. O sea, pagaban menos de dinero y, sobre todo, enviaban el dinero al alcalde, no a la compañía. Dicimos, nosotros hemos elegido al alcalde, el agua es pública, el alcalde que tiene que responder a nosotros. No me interesa la multinacional, no te reconozco, ¿me entienden? Y fue fenomenal, porque en esta ciudad, Aricha, no, era un montón de gente, casi todos lo pagaban. Con los carabineros que iban a la casa, ¿no? Y las señoras de la casa se unían todos juntos para evitar que le iban a romper el agua. Sí, con tantas cosas muy positivas, ¿no? Así que pensábamos que podía ser una buena idea hacerlo y proponerlo. ¿Qué pasó, pero? Que esta cosa funcionó soltanto en los lugares donde ya había la privatización directa, donde mandaba la multinacional, donde si había una participación pública era menor del 50%, etc. Pero en los lugares donde oficialmente la propiedad era pública, también si la gestión era privatística, era de derecho comercial, la gente no se animaba porque pensaba que era pública y quizás que podía dañar, ¿no? O que, decimos, no valía la pena arriesgar por una cifra pequeñita, ¿no? Así que toda esta cosa, después de un año, hemos mirado que no salía bien. No salía bien. Salía bien en algunos lugares, pero no en otros. Así que, bueno, pero en todos estos años, hasta poco, todas las veces que los ministros del ambiente, el medio ambiente, se movilizaba, iba a un lugar, el otro, ah, 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 ¿no? Íbamos allá. Cuando cinco estrellas todavía tenían esta estrella, esta estrella… ¿Abandonaron el tema del agua, las cinco estrellas? No, ellos dicen que no lo abandonaron, no, absolutamente, dicen que ellos están trabajando, trabajando, pero es una mentira porque también la ley que después se están arreglando ya, la arreglaron con intenciones que se ven que son, que no es una ley, la nuestra ley, que ya han cambiado cosas esenciales, ¿no? Que después también, si lo puedan aprobar, ya no es, no solo no es nuestra ley, pero no es la ley que remunicipaliza, ¿no? Y tampoco lo hicieron. Y, sí, sí, y tampoco lo hicieron. Así que está todo parado, ¿no? Por eso que, de un lado, eh, pero no se animan a destruir la cosa, ¿por qué? Porque fue un proceso real, ¿no? Eso es, continuamos nuestra lucha, continuamos a… ¿Y qué hemos hecho? Después del referéndum, dos meses después, un señor que se llama Draghi, que estaba en el Banco Europeo, junto a Trichet, escribió, escribió el gobierno italiano, dice, bueno, ustedes han hecho un referéndum, acá no podemos, eh, no dicen ellos, lo dicen privatizar, lo dicen, liberalizar, ¿no? Industrializar. Industrializar, ¿cómo hacemos? ¿No? Así que hubo ya, después de dos meses, una presión a nivel europeo, ¿por qué? Y el gobierno intentó hacerlo, pero la Corte Constitucional se lo bloqueó inmediatamente, dice, no, no se puede, hubo un referéndum, no se puede hacer eso, afortunadamente, ¿no? Bueno. Así que hemos pensado, bueno, acá se tiene que organizar mejor la cosa a nivel europeo, no podemos quedarnos allá, porque quizás ganamos una batalla acá, después hacemos una cosa allá, etc. Y hemos empezado, decimos, a reunir ya mucha gente que conocimos de Europa, que tomaron, afortunadamente, se comieron nuestras experiencias, qué bien, somos felices de eso, porque en San Lónico habían hecho un referéndum autogestionado, en Madrid han hecho un referéndum autogestionado, o sea, en muchos lugares se han inventado, en Berlín se ha hecho un referéndum, hecho concretamente contra la privatización. Así que hubo un proceso bastante importante y hemos hecho la primera reunión de lo que nació como European Water Movement en Nápoles, como símbolo, ¿no?, de la ciudad que había remunicipalizado, que bla, bla, bla. Y allá, y en la otra reunión, hemos decidido de actuar la única posibilidad de democracia que hay a nivel europeo, que es la iniciativa de los ciudadanos europeos, que no es más que una solicitación al rey, decimos así, pero tenía un impacto, ¿no?, también porque era la primera que se hacía. Así que... Ese es U2, 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 ¿no?, es ese. ¿Era? U2. Ah, el nombre Wright. Yo tengo el nombre en francés, Agua2, algo así, en ese momento, no. No, era Wright, era Wright2. Wright2. Sí, Wright2. Fue apareciendo en distintos idiomas. Sí, porque lo hemos hecho junto al sindicato de los trabajadores públicos del agua, ¿no?, porque allá necesitaba, era justo, ¿no?, y también porque necesitaba una, no solamente la cantidad de firmas, es que por la ley se tiene que recoger un porcentaje de firmas en por lo menos 12 países de, bueno, era un poco más complicado que la Italia. No. Y lo hemos hecho. Hemos ganado, hemos hecho un montón, dos millones de firmas, y fuimos recibidos del Parlamento Europeo, al cual le hemos dado nuestra propuesta, de todo el movimiento europeo, que es esencialmente que no tiene que estar bajo el mercado del agua, que tiene que tener una gestión pública para sostener nuestras ideas, obviamente, pero también por sustentar la motivación organizativa por hacer un grupo europeo, porque no era como Italia, Europa no es como Italia, en el sentido que allá no hubo una ley de privatización, o sea, no hubo un montón de cosas, y muchas veces, porque eran años que trabajamos para hacer un European Water Mountain, pero mucha gente decía, ¿pero a qué sirve?, ¿pero a qué sirve?, ¿pero a qué sirve?, por ejemplo, porque hay condiciones de gestión del agua en Europa totalmente diferentes. En Italia había una cosa, en Alemania, por ejemplo, eran más interesados a la preservación calitativa del agua, porque mucha, mucha gestión del agua era pública, no, 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 así que, no era, así que, los franceses estaban haciendo remunicipalización en París, y todo esto era bien, etc., estaban más, así que, pero mano a mano lo hemos podido hacer. En la ICHE, la iniciativa europea, fue el momento, decimos, en que hemos trabajado todos juntos, hemos dicho, bueno, necesitamos estar juntos, porque hay una política europea, tenemos, nosotros debemos hacer un observatorio de la política europea para bloquear lo que quieren hacer contra lo que podemos hacer a nivel local, ¿no?, y hemos encontrado el Parlamento Europeo, le hemos dejado la cosa, han deliberado que era buena nuestra cosa, bla, 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 pero la decisión la hace la Comisión Europea, y la Comisión Europea, sí, es la que manda, el Parlamento discute en realidad, bueno, no es que no sirva el Parlamento, pero la sede decisional más importante es la Comisión. Así que, después de dos años que no se ha enseñado nada, hemos hecho la primera marcha europea, porque estuvimos allá, pidiendo un encuentro al Parlamento Europeo para recordarle, digo, ustedes han votado una cosa, y la mañana, la tarde, hemos hecho una marcha contra la Comisión Europea, porque el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, encontraba la multinacional del agua. ¿Cómo? La Comisión Europea encuentra la multinacional del agua, y no encuentra los ciudadanos europeos que han utilizado, o sea, era una contradicción palese, real, ¿no?, directa. O estaban transparentándola. ¿Eh? Estaban transparentándola en realidad. Sí. Y así que, bueno, decimos así, en general, así, a este nivel estamos. Hemos conectado a nivel internacional, europeo, para, ¿no?, empujar estas cosas, y tuvo, una de las motivaciones por la cual se bloqueó, no pudieron arruinar nuestra ley en el Parlamento italiano, están bien por eso, porque fueron presiones sobre presiones, ¿no?, que, al mismo tiempo, porque hubo también parlamentarios europeos de derecha que estaban a favor de nosotros, pero en Europa, no en Italia. Sí, esa cosa un poco, bueno, de los políticos, bueno. Al mismo tiempo, nos hemos conectado siempre con todo lo que pasaba también a nivel internacional, porque es muy interesante que en el 2006 nacimos nosotros, ¿no? en el mismo, en el mismo mes estuvimos oficialmente por primera vez al Foro Alternativo del Agua en Ciudad de México, ¿no? Eso es muy importante. O sea, nacimos, nacimos territoriales e internacionales, ¿no? Y eso es muy importante, porque te da otra dimensión, otra cosa, y para no, porque no podemos hablar de todo el mundo, ¿no? Pero este año, el Consejo Mundial del Agua estaba intentando de hacer el próximo Foro Oficial del Agua del 2024 en Italia. Y nosotros hemos hecho una campaña, que Dios la mande, que hemos hecho un quilombo, y ahora han decidido que se hace en Indonesia. Porque para nosotros, en un lugar donde, con las democracias, hemos decidido cosas, bueno, lo han actuado, etc. Les conviene estar allá, ¿no? Sí. Y lo hemos obtenido, porque ellos habían trabajado también con los franciscanos de Asísis, con... Con la hermana agua. Sí, hablando de la hermana agua, de la espiritualidad del agua, ¿te imaginas estos fuchón? No, que hablan de la espiritualidad del agua, dejamos allá, porque ya es físicamente, ¿no? Como espiritualidad no me parece que es muy representativo, pero lo dejamos allá. Y muchos de que habían dicho que sí al empezar, no mucho, algunos, empezaron a decir, no, pero no, se ha equivocado, nosotros no estamos de acuerdo. Sobre todo, todo el ámbito cristiano, ¿no? Religioso, se alejó de toda la cuestión. Y fue muy importante porque también hemos pedido al Francisco, dice, bueno, ¿cómo es posible que se hacen las loudades? Y después vienen acá, ¿no? Sí. Y así, con la manera que tiene el Vaticano de hacer, produjo una cosa. Y también nosotros haciendo actividades sociales, etc. Por eso que digo que es muy importante estas conexiones. No quiero hablar de todas las conexiones internacionales, pero que una cosa sirve a la otra. Te da la posibilidad. En mi región, que se llama Bruzo, hemos entendido que estaban privatizando los ríos. Porque acá, en América Latina, había mirado que se podía hacer, ¿no? O privatizar un lago, ¿no? Era simple. Iba a privatizar el terreno que estaba alrededor del lago, ya estaba hecha la cosa. Pero si nosotros no hubiéramos podido pensar esto, cuando llegó el problema en mi región, ¿no? No hubiéramos podido tener la posibilidad de luchar y de pararlo. Eso no es una cuestión solo de bondad, porque somos internacionalistas, etc. Es una cosa concreta, ¿no? Que puede ser útil. Yo verifiqué que son cosas muy útiles. Obviamente, a nivel internacional, si a nivel europeo fue difícil, a nivel internacional, ¡my Dios! Porque, obviamente, no tenemos ni el tiempo, porque no somos profesionales del movimiento del agua, ¿no? Pero estamos continuando, por ejemplo, en abril de este año, en Dakar, se eligió, se decidió de hacer una red africana por el agua, ya que es un resultado que ni lo podía esperar, ¿no? Así que hay cosas que se están movilizando. ¿Qué perspectiva tiene el impacto del referéndum ahora en Italia? Mantenemos posiciones, peleamos, continuamos a pelear, sobre todo porque ahora intentan privatizar el agua de manera no directa, como han hecho Berlusconi, ¿no? Ahora al gobierno Aydraghi, que es mucho más inteligente del Berlusconi, y tiene más legitimidad, ¿no? ¿Cómo? Y tiene más legitimidad también. Y tiene más legitimidad, porque tiene un gobierno donde hay casi de todos dentro, y que, por el hecho también del COVID, ¿no? Que sí que resolvió el COVID o el dejamos allá. Pero, sí, es que puso los militares al mando de las vacunas, ¿no? Pero bueno, es otro argumento. Realmente narrativo. Sí, dejamos así. Y, ¿qué pasó? Que ahora están arreglando una cosa que se llama un decreto sobre la libre competencia, porque el valor fundamental de Europa parece ser la libre competencia. No, no los derechos. Hay, sobre todo, en esta propuesta de decreto, un artículo que se llama artículo 6, donde se dice que las empresas públicas o las empresas públicas con derecho comercial tienen que justificar cada año por qué es pública. Mientras que la gestión privada o público-privada tiene simplemente que renovar la cosa. O sea, una empresa privada dice, oh, creo, está bien, continúa. Que seguridad controlada. Está bien, sin control. Lo público, ¿no? Tiene que... Autorregulada. Sí, sí, sí. Mientras que el público tiene que hacer cada año, producir documentación, todas las cosas. Si imaginas una alcaldía que tiene dos mil habitantes, bueno, un quilombo. Esto, mientras que están cortando totalmente los recursos a nivel comunal, a nivel de base, ¿no? Así que muchos alcaldes se equivocan, pero dicen, wow, bueno, me libero de esta cuestión del agua porque ya no puedo. Y esto es una lógica increíble. Al mismo tiempo, esto lo están aprobando. Pensamos que sea en julio que van a aprobarlo. Y afortunadamente hemos creado un conjunto con una coordinación, no solo nuestra, pero también de otros bien comunes, porque no habla solo del agua. Habla del agua y de los servicios públicos locales. Sobre el agua es más contundente porque hubo un referendo que decía que no, ¿no? Pero lo hacemos juntos. ¿Por qué? La energía ahora también se va a convertir en un problema de ese tipo porque... ¿Cómo está pasando? La gestión, sí, bueno, eso ya va mucho más allá de esto. Es muy, muy, muy rápido, muy... Tiene otras consecuencias que, bueno, por el discurso de guerra, etc. Pero eso es importante porque hemos hecho, hemos reconstruido, decimos, la coordinación con que hemos ganado el referéndum. Y porque el referéndum, porque me he olvidado decir esto, disculpen, el que hemos hecho en 2011, no era solo por el agua. Era también por los servicios públicos, ¿no? Y adentro de esta cosa de abolición, había también hemos recogido firmas para la contra el nuclear. Así que hubo un montón de cosas en conjunto. Pero todos contra la decisión del gobierno de privatizar y de destruir lo que piensa la gente. Ahora, el decreto libre de concurrencia hace esto, pero hay otra forma de privatización que no es tampoco de ley. Son prácticas de hechos. Con el PNRR, con el Plan de Renacimiento Europeo Económico, que da dinero sobre dinero, lo que sea. Allá se dice que se tienen que hacer proyectos que pueden ser buenos para ser financiados a nivel europeo, porque ahora el dinero de Europa lo da. Bueno, sobre el agua, ¿qué se dice? Que el dinero tiene que ir a una gestión eficiente e industrial del agua. Con estas dos palabritas están hablando del sector privado, no del público, ¿no? Así que, por ejemplo, Nápoles ha hecho todos los requisitos que decía Europa, en lo más avanzado sobre todo. Ha hecho todo el plan de mitigación del ambiente, el plan del clima, el plan de todo, el plan de todo, no le va dinero. Y esto le impide pasar de la gestión de Nápoles ciudad a la gestión de alrededor de Nápoles, que es el doble, y reforzarse. Porque es justo, obviamente, este punto. Así que bloquea la posibilidad de que el público se renforce, y al mismo tiempo le da dinero solo a los privatizadores. Ahora, en el sur de Italia hay el acueducto Pugliese, que es el acueducto más amplio de Europa. Bien. Ese va del norte al sur, ¿no? ¿Cómo? Ese va del norte al sur. No, no, no. Más del sur. Es una cosa del sur. Es todo en el sur. Es todo en el sur. Ahora, ¿qué pasa? Que el sur, que es el menos privatizado que hay. ¿Por qué? Por un montón de razones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la empresa que puede, decimos, entrar en una empresa tan grande como el acueducto de Puglia? ¿No? ¿Quién está en el mercado? Cucu, la Veolia, ¿no? Que tiene pedazos de sociedades en Calabria, en Sicilia, en Roma, ¿no? En Roma y en otros lugares. Así que está ya lista para chuparse esto. Esto es más grave, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué pensamos al complot? No, el problema no es que es un problema de complot. El problema es que el Italia, el gobierno italiano, no el Italia, el gobierno italiano, el gobierno francés han hecho un pacto entre ellos para mutua relación. Tanto que cada cuando un ministro italiano participa al gobierno francés, a la reunión del gobierno francés, algunos de ellos participan al gobierno italiano. Así que es mucho más de una relación, ¿no? Eso significa que hay más posibilidades, ¿no? Que entre ellos decidan que no. Así que este es el peligro que hay. Continuamos nuestra lucha, hacemos lo que podemos. Hace dos días se ha hecho un sit-in frente al parlamento. El 14 de mayo hacemos una movilización nacional en todas las ciudades contra este decreto. Y vamos después a ver qué se puede hacer. Y se juntan nuevas generaciones y se cuentan nuevas generaciones como la mía. Lo que pasó, por ejemplo, para mí en el 2011 fue la primera votación como mayoridad. Pero no conocía toda esta historia. Y votando porque era mi sentido simplemente. Y después ahora que las nuevas generaciones maduran y empiezan a movilizarse, es muy importante intentar reconstruir la genealogía de este movimiento. Con cuidado, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo que yo creo que lo que podemos aportar además de ideas, etc., es que también explicarle bien las experiencias que hemos tenido. ¿Por qué? Porque muchos compañeros de América Latina piensan que, bueno, somos privilegiados en el lugar, obvio, por muchas cosas, ¿no? Pero el problema no es tanto eso. Es ignorancia en el... Sí. No en el sentido malo de la palabra. No, no, no. Pero no sabe. Falta el conocimiento. Exacto. Por ejemplo, contarle bien qué ha pasado a Terrassa. No sólo, o sea, de cómo la empresa había construido poder social. Porque la primera marcha que han hecho a nivel social contra el alcalde que estuvo elegido, que quería hacer la red municipalización, fue de gente de fútbol, gente que hacía teatro, gente que hacía arte, porque muchas de la inversión cultural lo hacía directamente en la Suez. No. Aguas de Terrassa, obviamente, ¿cómo se llama? Y, así que, la justicia han entendido que tiene que jugar también a nivel social, que no se puedan defender sólo con esta cuestión. Recordamos que, creo, dos veces o una vez, el coche del alcalde de Terrassa se fue, fue atentado, hubo un atentado. No es que fue una cosa así, que la violencia que hay acá, cuando hay una apropiación de bienes, de tierra, etc., obviamente mucho más alta que nosotros. Pero, cuando llega la multinacional a hacerle así, también allá explota. Explota con las posibilidades que hay allá, obviamente, ¿no? Pero es, ¿por qué? Porque en Cataluña todos están contra, ¿no? Así que hay una, es bastante difícil que puedan hacer algo contra el movimiento del agua. Porque, muy bien, yo digo que la salvaguardia más grande que podemos dar, la defensa más grande que podemos hacer, no sólo del agua, también de la democracia, sino de la participación popular. Si no hay participación popular, no podemos hacer nada. A nosotros, ahora han empezado a golpearnos. Porque hemos hecho, hemos puesto afiches en Roma por una cosa y han dado una multa de 29 mil euros por haber pegado algunos afiches que no lo hacen en ninguno, obviamente, ¿no? Sí, bueno, para decir, 29 mil es el budget que tenemos para pagar a una persona, porque tenemos sólo una persona que trabaja fijo. Después, nosotros somos todos voluntarios. Así que, no es fácil. Yo terminaría diciéndole un lema que hemos comprendido y hemos escrito nosotros, que se lee, se escribe agua, se lee democracia. Eso fue un eslogan del referéndum, ¿no? Y esto veo, siento que es valioso por todos los lados, porque estamos en un momento en que la reacción propietaria es muy fuerte, muy dura, muy violenta, ¿no? Y que tendremos que defendernos, pero que la gran posibilidad que tenemos que defendernos es que haya movimiento popular fuerte. Porque en Chile, no obstante lo que había, no obstante lo que, ¿no? Si no hay movimiento popular, no, 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 no salimos. Y no salimos de los errores que hacemos todos, todos, cuando nos vemos a nuestros peligros. Tenemos que salir del lío y ir con nuestra autonomía hasta el nosotros. Porque si no... También porque creo que haya... Que haya... Que pasó una cosa muy importante, desgraciadamente, que es la cotización en bolsa del agua. Claro. Que los compas, te digo que también en Italia fue muy... Hacer entender que si ponen un precio al agua en una bolsa significa que después todos se arreglan... Es el... La... 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 y después que solo los tubos, etc. Y eso es muy peligroso, por eso que es muy peligrosa la micrófono. No, no solo, es obvio, hay una solución buena tecnológica, ¿por qué no? El problema es que si tú tienes no solo un control, tienes una propiedad pública, una participación ciudadana, yo te puedo decir, ¿me sirve esto? ¿Me lo das? ¿Cuánto? O sea, contrato y hago la cosa, pero tú no vas a decidir, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿No? Y es diferente, así que tengo una posición laica, decimos solo esta cosa, porque si no, no. Y después es peligroso, pero otras dos cuestiones. Las primeras es porque está en riesgo de legitimar la destrucción de la naturaleza, así que yo puedo potabilizar otra vez que me importa de respetar la naturaleza. Y después, porque la tecnologización siempre tiene dos gastos, la construcción, que siempre está a cargo de la... De la ciudadanía, de la tarifa. De los territorios de sacrificio, así como lo llaman perfectamente los movimientos de la América Latina. Y después, porque tiene un gasto más alto y quizás que siempre menos gente puede permitirse. Sí, sí. Yo no te he traído, me he olvidado, me lo he traído apositamente, me lo olvidé, una botellita así, ¿no? Que se vende en los... en la estación de servicio de las autopistas italianas. Han empezado allá, ¿no? Que son, aparte que no son... la botella no es redonda, pero es cuadrada. Porque quieren aprovechar de cualquier espacio para tener más botellas adentro de... Bueno, aparte de eso. Que, ahora, un litro de agua en Italia, en botella, ¿no? La botella puede costar al máximo un euro, ¿me entiendes? Bueno, la botellita que son 350, cuesta 3 euros y 90, 3 euros y 90. Pero hay con sabor de... sabor de... sabor de fresa y elemento de potasio o elemento de magnesio. En fin. También, bueno... Esto es un... tomémoslo como un buen inicio, aunque nos conocemos hace mucho, pero digo, esta charla que dispare cosas, ¿no? Está bien. Yo creo que nos va a ayudar. Porque somos tantos puentes que necesitan de orillas, ¿no? Claro, claro. Y las orillas tienen necesidad de nosotros, así que, bueno... Exactamente. Trabajamos. Hay mucho para hacer. Hay mucha necesidad de que lo hagamos.